De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos todos, todos felices Porque hay una armonía entre los que nos convivimos Hay una armonía con los que tratamos ¿Y por qué? Porque yo he tratado de hacerles todo el bien Que yo quiero que me hagan a mí Y ellos también me han hecho todo el bien Que ellos quieren que yo le haga Entonces hemos vivido En un país utópico En una familia utópica Ese es el ideal Que debemos luchar para eso Hermanos queridos Luchar para eso Y para eso está esta palabra De Dios que me ayuda, que me ilumina Que me va guiando Cómo hacerlo mejor Con cosas simples, concretas Que no tengo que pedirle a nadie A ningún erudito Oye, vengan a explicarme lo que dice la Biblia Como dicen por ahí No la leas Y una lecera antigua Ni se entiende Veamos hoy día Que el Espíritu Santo nos ayude Que le ilumine a esas personas también Porque Satanás es lo que quiere eso Como hacíamos otro día en la mentira Lo tiene ahí en la mentira Para que no lean esta palabra Porque si al leerla Y al hacer la vida Se van a ir de su lado pues Y eso él no lo quiere Así que veamos En qué nos ayuda el Señor hoy día Y mira En Lucas 6, 37 Contra la hipocresía Es el subtítulo No juzguen Y Dios no los juzgará No condenen Y Dios no los condenará Y Dios los perdonará Ven Y Dios les dará Les dará una buena medida Apretada Repleta Desbordante Porque con la medida Que aunque midan Dios los medirá A ustedes Palabra Palabra de Dios No juzguen Lo veíamos el otro día Veíamos que si yo quiero No juzgo Porque no quiero que me juzguen No condenemos Porque no queremos Que me condenen Y Dios no me va a condenar Perdonen Y Dios me va a perdonar Porque yo quiero que me perdonen Perdonemos también nosotros Y mira Dice Ven Y Dios les dará Una medida apretada Rebordante El Señor devuelve El uno con mil Él sabe todo el esfuerzo Que tú haces Eso poquito que tú das Pero con amor Vas a ver Que a lo mejor Claro Al día siguiente No te lo va a devolver El Señor O en el minuto Pero en un momento dado Que tú necesites algo Ahí está Eso en la cuenta corriente Está ahí esperando El Señor El momento oportuno Así que Hagamos el bien Hermanos queridos Hagamos el bien Y no esperemos que hoy Que nos abracen Y que digan públicamente Mira el bien que hace O que mira lo que hizo Y que lindo Ah Acá tengo una amiga Angelita Que hace unas maravillas Las cosas del jardín Pero el Señor Pero el Señor no trabajó Para ti Yo trabajo para el Señor Y el Señor me agradece Con el amor del Señor Me decía Así que no tiene Que andar diciendo ¿Ya? Entonces Y por ahí el Señor Dice también Si ya te agradecen Los demás Yo no ¿Para qué te agradezco? Pero si no te agradecen Aquí estoy yo Para darte las gracias Y para darte Todo lo que te hace falta Así como tú Te preocupas De los demás Yo también Me preocupo de ti Así que hermanos queridos Digámosle Señor Ayúdame A ser fiel a tu palabra Ayúdame A entregar Todo ese amor Que tú también Me has entregado En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser En busca del ser Que en medio De alabanza El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda y toda la tierra Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la alabanza a todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí En la alabanza a todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra ¡Aleluya! Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!